Hoy vamos a hacer un examen. No te asustes, te prometo que va a ser divertido, aunque por motivos bastante incorrectos. Te voy a poner un video y vas a tener que adivinar qué dice esta chica a continuación después de que pare el video. La otra vez me encontré con una señora que buscaba en la basura y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Es que yo recojo la basura para comer. Esa es Fiorella Cayo, por cierto, actriz, cantante y bailarina peruana. Si eres de Perú, quizás ya sabes lo que sigue a continuación, así que lárgate y no vuelvas. No, mentira, solo no spoilees en la caja de comentarios lo que sigue. ¿Qué le dijo Fiorella a la señora que recogía comida de la basura? Piensa bien tu respuesta, porque, en serio, lo que sigue es realmente difícil de adivinar. La admiré y le dije, te felicito, le dije, te felicito, le dije, te felicito, le dije, porque tú no te quedas quejándote y hablando mal del otro que sí tiene, quejándote de tu vida. Tú sales y haces, y lo logras, y sacas a tu familia adelante, porque me contó que tenía muchos hijos. Así que, aplauso por esas personas que no se quejan. ¡Bravo! ¡Bravo! Quizás pensabas que Fiorella diría, caray señora, déjeme que le invite el desayuno. O que le dio algo de dinero y le dijo, tenga señora, no es mucho, pero así le compra algo de comer a sus hijos. O no sé, oiga doñita, y no ha ido a los servicios sociales de la municipalidad a ver si la asisten. Quizás pensaste algo de eso, y si es así, déjame decirte que eres un gran ingenuo que no sabe que ser pobre es algo que todo rico desea en el fondo. Ser pobre es un acto heroico en el que algunos afortunados son elegidos para demostrar su valía y tesón, luchando y saliendo de abajo para que, una vez escalada una inmensa montaña de mierda y sufrimiento, se pueda mirar desde la cúspide a todos y decir, ven, que sí se puede, ven, que no hay que quejarse, ven, que haber nacido pobre fue maravilloso. Y ser pobre no es solo algo heroico, también es algo chic. Desde principios de este siglo, una tendencia en la moda que resucita cada cierto tiempo es el homeless chic, que traducido al español sería algo así como estilo indigente elegante. Sí, esto no es una broma, quizás pienses que es un chiste que me estoy robando de la película Zulander. No, compis, esto es muy real. Por ejemplo, en la página de la marca Golden Goose puedes encontrar unos zapatos deportivos de look gastado por un poco más de 400 dólares. No es maravilloso gastar 8 o 10 veces más de lo que gastarías por unos buenos zapatos para que se vean como si llevaras años sin poder comprar unos buenos zapatos. Ahora, la única duda que tengo es, ¿cómo hacen para que tengan ese look roñoso? ¿Cogen los zapatos y le pasan un camión por encima varias veces? ¿O simplemente se los ponen a los niños chinos que los fabrican y los obligan a correr por toda la ciudad varios días? Mmm, sospecho que es la segunda porque la gasolina del camión está cara. También tenemos suéteres, no ya de look gastado, sino que pareciera que alguien se lo hubiera robado al cadáver de un hombre acribillado a balazos en algún barrio de Caracas. Distintas firmas de moda ofrecen este modelo por precios exorbitantes que van desde unos cientos de dólares hasta unos cuantos miles. Kanye West, el exesposo de Kim Kardashian. Madre mía, qué vergüenza. ¿Cómo es que sé yo que esa gente se divorció? Como decía, Kanye West lanzó en 2015 su colección Yeezy, con suéteres de aspecto similar, además de otras prendas que llegaban a los 2.500 dólares. Y alguno estará pensando, Sabrina, que cada quien se vista como quiera y que gaste lo que quiera y pueda en su ropa. Por supuesto, hijo querido. Jamás seré yo quien le diga a alguien que es una idea muy estúpida gastar tanto dinero en ropa que parece sacada del vertedero de ropa de Atacama en Chile, solo porque la vende un rapero famoso. El problema no es ese. No, no es ese. Bueno, un poquito sí. No, mentira. No, no, no es ese. Bueno, ¿así? ¿Poquito? En realidad no. De verdad, no es ese. El problema es que detrás de todas estas firmas hay diseñadores que buscan nuevas fuentes de inspiración para lanzar al mercado nuevas líneas de ropa y, por alguna extraña razón, deciden que es una idea innovadora inspirarse en personas que están en el foso más profundo de las carencias materiales y de la exclusión social. Acaban por mercantilizar el sufrimiento y la miseria de miles de personas para deleite de algunos fashionistas que están en el otro extremo de la pirámide social. Es como si alguien se inspirara en los uniformes que se usaban en los campos de concentración nazis para hacer una línea de ropa. Ah, no, espera. Eso es justo lo que hizo Sara hace unos años. En fin, que no está bien. Nuestro amigo Kanye, por cierto, cuando aún estaba casado con Kim, hizo junto a su familia una sesión de fotos en las que intentaban parecer personas con medios y hábitos bastante más humildes de los que tenían y tienen. Ya sabes, una casa con pocos muebles, un sofá bastante feo, fotos tomadas todas con una cámara que parece una Kodak desechable de los años 90 y no una reflex de miles de dólares. Incluso parecen estar haciendo actividades cotidianas y sencillas, como comer cereal. Y bueno, no mucho más, porque aparentemente la gente de clase media-baja solo come cereal de pie y mira a las paredes con expresión apática. No tienen ni televisor. Es que, ¿sabes? Son muy pobres. Fue como si quisieran compensar todas las críticas sobre el opulento estilo de vida que llevan y que restriegan a todos constantemente en su Instagram. Y de verdad no pasa nada si son millonarios y pueden volar en jet cuatro veces a la semana y sacarse fotos comiendo helado con pepitas de oro. No podría importarme menos, ya que afortunadamente jamás he entrado en el Instagram de Kim Kardashian. Pero tratar de parecer auténticos y sencillos de forma tan torpe y obvia. Caray, alguien como que lo vive en el mundo real desde hace mucho, mucho tiempo. Pero si crees que solo a los ricos les gusta pretender que ser pobre es algo romántico, chic y cool, espera, porque ahora hablaré de nosotros. Con nosotros me refiero a adultos de clase media, algunos más arriba, otros más abajo, en edad de trabajar y aspirar a tener una vida medianamente decente, lo cual, por como pinta la cosa, es casi un sueño idílico. A los ricos les gusta jugar a ser pobres, pero a los que estamos más abajo nos hacen creer que podemos jugar a ser ricos. Gracias a la economía colaborativa, mejor conocida como uberización de la economía, ahora podemos fingir que tenemos un poder adquisitivo mucho mayor del que realmente tenemos. No tienes para un taxi, llámate un Uber. No tienes para comprarte un carro, puedes usar un servicio de car sharing. No tienes para un apartamento en la playa, está Airbnb. Mmm, espera, que ahora también está carísimo. Bueno, entonces está el viejo y confiable Couchsurfing. Confiable siempre que tu host no te apuñale en la noche mientras duermes. Todo esto envuelto en un empaque que pone palabras chéveres como independencia, libertad, sin compromisos. ¿Quién quiere preocuparse de llevar un carro al taller tres veces al año? ¿Usar taxi? Eso es demasiado vintage. ¿Un hotel? ¿Por qué malgastar un viaje con una experiencia tan poco auténtica? Ni hablar de los términos en inglés que suenan más cool. Y así, tus carencias, más que carencias, son un nuevo estilo de vida. No es que tienes 40 y vives alquilando una habitación con otras 5 personas. Es que haces co-living. No es que tienes un negocio que a duras penas sobrevive y no puedes pagar tu propia oficina. Es que haces co-working. No es que no tienes dinero para salir cuando quieres. Es que prefieres quedarte en tu casa, haciendo nesting. Ah, por cierto, no tienes para comprarte una casa. Siempre puedes vivir en una van. En serio, tienes todo lo que siempre soñaste. Puedes viajar a todas partes. Tu patio trasero es el mundo entero. La ventana de tu casa siempre dará hacia una hermosa puesta de sol o un maravilloso amanecer. La van life lo tiene todo. Libertad, sencillez y lo que realmente importa. Experiencias de vida que llenan. Y no esas mierdas materiales, superficiales como una cama cómoda o un baño si te dan ganas de hacer pipí de madrugada. O espacio suficiente para escapar si tu perro comió chili con carne y sus flatulencias podrían matar hasta a las moscas. ¿Qué va? ¿Quién quiere eso? Lo de la van life es una tendencia que se está viendo más que todo en Estados Unidos, donde muchos jóvenes, ante las perspectivas de poder comprarse una casa en el año 2000 nunca y ante los prohibitivos precios de los alquileres, han decidido que vivir en su carro es la solución. Pero no una solución deprimente, dolorosa e indignante, sino una solución que merece una fotaza para el Instagram cada día. Caray, lo que soy yo estoy muy confundida, porque hubo un tiempo en el que vestir con trapos viejos y rotos y vivir en tu camioneta despertaba la compasión de los demás. Ahora, de repente, significa que estás a la moda y eres auténtico. En Latinoamérica y en España, como que lo de vivir en el carro todavía no ha ganado tantos adeptos. En el caso de nuestra región, creo que mínimo, mínimo, la primera noche que la estaciones en algún sitio, llegan unos rateros y te dejan la camioneta sobre cuatro ladrillos. O peor, se meten en la camioneta y te asesinan a ladrillazos para robarse tu equipo de sonido. Y luego, si eres mujer, violan tu cadáver y los de la fiscalía terminan diciendo que moriste por causas naturales a los 25 años. Pues nada, que los españoles y latinoamericanos simplemente tienen que quedarse en casa de sus padres hasta que logren independizarse, ya muy mayores, o hasta que sus papás mueran en circunstancias misteriosas y puedan heredar la casa. Pero, hey, puedes llamar un Uber cuando quieras. Es como si tuvieras tu propio chofer. Y, ¿sabes qué? También puedes usar tu camioneta casa para trabajar como chofer en Uber. Tienes lo mejor de dos mundos. Puedes ser tu propio jefe, trabajar cuando y cuanto quieras. O, lo que se conoce como, no tener derechos laborales y trabajar más de 40 horas a la semana para vivir medianamente bien. Espera, ¿estoy hablando de choferes de Uber o de YouTubers? Uf, creo que es hora de visitar a mi asesor financiero. Hola, leí Padre Rico y Padre Pobre como me recomendaste. No aprendí nada. Sigo siendo igual de pobre y Robert Kiyosaki me parece un patán. Hola, guapi. ¿Por qué tan nube negra hoy? Tengo 36 años. No tengo casa propia. No tendré una pensión cuando envejezca. Y tendré que trabajar hasta los 90 años. Me di cuenta de que han querido hacerme creer que vivo como los del Jet Set. Cuando lo cierto es que moriré más pobre que una rata. Querida, lo que necesitas es un refrescamiento de imagen. Verás, has estado enfocándolo mal. Has intentado parecer que eres rica cuando está totalmente fuera de tu liga. La solución es parecer más pobre de lo que eres. Necesitas un suéter parecido a esos que vende canje. Ahora todos pensarán que eres una fashionista. Luego tienes que dejar tu apartamento alquilado e irte a vivir a tu carro. Tomas unas buenas fotos del atardecer, de tu nueva cama, el asiento de atrás. Tu di que te encanta, que es acogedor. Tomas fotos de tu perro. ¿Es callejero? Sí. ¡Perfecto! Más auténtico. Tomas fotos de tu desayuno. Que sea un bol de cereal. Preferiblemente un cereal simplón, tipo cornflakes. Bueno, eso es lo que desayuno siempre. Mejor, mejor. Así no tienes que acostumbrarte a su insípido sabor a cartón mojado en leche. Te tomas fotos limpiándote en un río. Ya sabes, hashtag la naturaleza es mi baño. Lees a algún autor estoico para parecer que todo te da igual porque eres muy profunda. Ajá, pero ¿de qué va todo esto? Pones las fotos en Instagram. Te vendes como una mujer auténtica y filosófica. Pones algunas citas de Marco Aurelio. Haces un millón de suscriptores y ¡cachín! Empiezas a monetizar. ¡Guapi! Ajá. Y sigo trabajando para un gigante de Silicon Valley que me explota a toda hora para que alimente su algoritmo hambriento de contenido sin concederme ni un mísero derecho laboral. Upsi, se nos acabó la hora. Me debes dos euros. Dos euros. Es como poco, ¿no? Son las tarifas de la plataforma con la que trabajo. Me dan el 10% de lo que cuesta cada sesión. Es un servicio muy bueno. Todos pueden tener su propio asesor financiero a un precio asequible. Oye, eso no está bien. Te están explotando. Es, perdóname, tengo que ir. Hicieron un pedido de comida china con la otra app con la que trabajo. Y si me ponen una mala reseña, me penalizan y tengo que trabajarles gratis un año. Bueno, ya sabes, guapi, a darle duro a ese Instagram. Bueno, sí, síganme en Instagram. A veces me tomo fotos sonriendo.